Este corrito por ahí, uno de los corritos que traemos la ocupación de su servidor ¡Adiós compa y si suena! Y a tiro para otros negocios, se tiende y son ruidos No le gustan los problemas, pero si se ofrece su novia de río Tiene buenas amistades para su compadre, ahí va un saludito Cuando se empieza a hacer pierde, se cae de la larga y los jueves lo saben Listos para desvelar, suenan los norteños a una buena banda Se aproxima una encerrona, no queda de hora que seguirle el paso Ya le sale el solecito, le dice a su gente, vamos empezando Se ve llegar un trocón, viene su compadre el güero contador Se escucha en la de las altas, no faltan las patas, ya sabe el viejón Al desestrés lo mejor, para eso trabaja, no dice a poco no Ya viene Semana Santa, en la playa sin falta, se acerca un fiestón No se equivoquen amigos, el hombre y su historia se la ripó Por terapia hasta el negocio, ya se le miraba todo a cómodo Ahora cambiaron las cosas, ya es un empresario, pues se lo ganó Lo miran bien al chabano, pendiente y sin vida, siempre tranquilo Con un tectil en la mano, brindando por todo y no ocupa razón El hombre es muy respetado, no es que sea temido, hay otra razón La humildad ley lo distingue, no mira niveles, aquí es lo mismo No le gustan los corrientes, hay gente indecente, sin educación Cuando se ocupa el tirante, lo sabe su gente, listo pa' la acción Y eso ya está comprobado, no era de detalles en otra ocasión Ya se despide el amigo, no llega el mensaje, el semblante cambió Lo primero es el trabajo, pago un bacharrito, ahí va el saludo